Hola, hola, bienvenidos a un nuevo video de Milekian Familia. Pues esta mañana estoy aquí con la china porque vamos para la milpa a dejarle almuerzo a mi papá. Así es, hoy lo dirigimos hacia la milpa donde mi papá está trabajando. Acá le llevamos el desayuno y también vamos a echarle la mano. Así es, así es que acompáñennos en este hermoso video. Y acá ya vamos subiendo para arriba. Vamos para allá arriba. Miren, nada más que bonito ha amanecido el día esta mañana. Súper espejado, un sol bastante, bastante brillante. Pero aquí vamos, acá le llevamos el desayuno. Se lo hicimos y luego venimos a dejártelo. Porque él ya está en la tapizca de la otra milpa. Así es que aquí vamos señores. Y también vamos a ver si le podemos ayudar en algo ahí. Porque eso se trata de echarle la mano y de ayudarle lo que nosotros podamos. Ya casi llegamos. Así es que quédense hasta el final en este video. Yo sé que les gustará mucho. Como pueden ver pues ya trepamos bastante. Ya estamos bien arriba. Ya nos cansamos un poco pero ya casi llegamos. Ya solo por ahí arriba. Creo que se puede ver él. Vamos a llegar hasta donde él está para que pueda desayunar. Y luego que él ya repose su comida vamos a ayudarle a tapizcar. Ajá China. ¿Vas a ayudarle a nuestro papá? Así es. Vamos a echarle la mano en lo que podemos. ¿Y qué? ¿Para qué llevas esa paila? Para echar el maíz. Así es. Llevamos una paila para el maíz que se vaya traficando echarlo. Y por ahí también llevas el cafecito ¿verdad? Le llevamos el cafecito con leche como a él le gusta. Bueno más arriba lo vamos a mostrar mejor. Así es que vamos a seguir. La china se va trabando con esa paila y para arriba. Pero ya casi llegamos. Está un poco feo hasta acá pero. Ya casi. Por allá viene Willow con el primer matate. Vamos a esperarlo por acá para que se descanse y pueda desayunar. Por allá viene. Vamos a esperarlo. ¿Vienes cansada? Algo. Sí está un poco fea la subida ahí para arriba pero. Ya estamos acá. Por allá viene Willow. Así que vamos a. Esperarlo para que pueda desayunar. Le llenamos el desayuno. Acá. Este es el limpio que se ha hecho para. Para echar el maíz. Que se vaya tapiscando. Ya se limpio acá. Para ir echando el maíz. Ya se ve bastante cansado mi papá. Pero ya le traemos el desayuno para que él recupere fuerza. Y claro que le vamos a ayudar también a tapiscar a él un rato aunque sea. Porque también tenemos que ir a hacer oficio a nuestra casa. Pero le vamos a ayudar un rato. Ahí viene ya con el primer matate. Se ve que viene cargado. Aquí venimos amigos. En primer lugar pues. Siempre aquí en las labores. Dándole gracias a Dios. Porque. Ahora este día he comenzado. A tapiscar la milpa. La milpa propia. Y es así como. Trabajamos acá pues en el campo amigos. Estos días son días de. Mucho trabajo amigos. Ahí está. Primer matatazo de maíz. Contarles pues de que a mí me toca solito. Todos los años me toca hacer este trabajo. Porque la verdad de las cosas amigos de que. Siempre me ha gustado ser sincero. Para hablar. Siempre que llegan. Esta fecha pues. Solo se trata de tapiscar. De jalar maíz. Ahora he comenzado. Arriba en el. En el comienzo ahí arriba. Y imagínense amigos. De que falta toditito esto acá. Es bastante lo que. Pero como. No hay como pagar mozos amigos. No hay como pagar unos tres o cuatro mozos. A mí me va a tocar que estar aquí por lo menos. Más de una semana. Pero yo siempre. Dándole las gracias a Dios. Porque aunque sea solo. Pero el trabajo lo voy a arreglar. Así es. Bueno si algún amigo. Tiene ahí. Tiene ahí. Voluntad. De echarme la mano. Con un. Par de dólares. Para buscar mozos. Y que me ayuden. Porque todos. Ya están saliendo con los trabajos. Solo yo me voy quedando ahorita. Porque. Como dicen. Para que una sola ave. No es fácil. Que haga. Verano. No sé como es la palabra. Directamente. Pero. Les hago la invitación amigos. Para que sigan apoyándome. Y es así como. Vamos aumentando de. De suscriptores. Al llegar a los mil suscriptores. Ya va a ser una alegría. Más grande. Para nosotros. Como y a mi nueva familia. Porque. Ya vamos a recibir. Algo de YouTube. Y ahorita. Pues les hago la invitación. A que se suscriban. Aquí. Siempre los apoyen amigos. Y como les digo. Si algún amigo. Eso ahí quiere. Echarme la mano. Con unos dólares. Hay un par de pesos. Ahí para. Buscar unos dos o tres mozos. Porque de aquí. Me va a tocar. Que lo mía. Lo para abajo. También. Para la calle. Para ponerle la máquina. Si puedo. Pues si consigo dinero. Le voy a poner la máquina. Porque están cobrando. Un dólar por quintal. Los de las máquinas. Hoy. Y los de granadores. Pero vamos a ver que tal. Esperando le gusta el video. Y ahí le traemos. Le traemos. El desayuno. Para que. Pueda desayunar. Cafécito. Ya se lo vamos a. Arreglar. Ya si amigo. Como estas. Muchachonas. Pues vienen llegando. Con el desayuno. Y le traemos el café. Ahí está. Se veníamos diciendo nosotros. Como a usted le gusta. Porque. Por si no lo saben. Aquí a mi papá le encantan las leches. Claro. Me duro. Es que esa leche. Lechita a mí me donaron fuerza. Y más que es de vaquita. Mañanearon a estas muchachonas. A donde la tía. Que les vendiera leche. Para. Una rica taza de leche. Hasta ahora le digo. Ya voy a cargar la batería. Porque si. Como decía mi amigo. Me llevo uno con la batería cargada. Pues. Ahí va para adelante. Y ya está calentando la hora amigos. Porque. Ya es tardecito. Pero la misión es irlo bastante tarde de acá. Bueno yo pues. Mis hijas como no. Recuerden que una hembra puede sonar lo mismo que un hombre. Vamos a ver de qué se trata. Verano. Le gusta el video amigos. Y vamos a seguir adelante. Y como pueden ver. Un desayuno humilde. Pero con mucho amor. Y sabemos que a él le gusta este tipo de desayuno sencillo. Mira la lechita. Que son los mejores desayunos. Súper ricos. Qué rica esa lechita miren amigos. ¿Quién quiere venir a ayudarme para que se beba una lechita? Por esa lechita le voy a. Eso es todo lo que le voy a pagar. Entonces ya me. Mañanearon a venir a la casa. Si mañaneamos. Nos levantamos temprano. Mi mamá. Le hicimos el desayuno. Pero ella nos dijo. Bueno tienen que ir a hacer desayuno a su papá. Porque para que él. Desayune y tenga más fuerza. De trabajar. Nosotros nos admiramos. Porque él. Ya. Con una edad. Bastante. Ya casi. Como dicen. Veterano. Ajá. Y él tiene todavía. Fuerzas para trabajar bastante. Y eso los admira mucho. Por eso nosotros. Tratamos de echarle la mano. En todo lo que podemos. No. Pues dice que viene ya. Con el traje que van a ayudar. Me dicen. Aquí a tapicar. Si le vamos a ayudar un rato a tapicar. Por eso. Acá la puedo ponerme. Aquí está. Aquí cerquita del montón. Aquí que tapiquen. Para que no vayan hasta arriba. Yo pues. Como voy a cargar la batería. Con la flechita. Pues la pego para arriba otra vez. Miren amigos. Ahí van a ver montecitos. Pero todas mil pastas. Otras están peores amigos. Ay. Gracias por ver nuestros videos. Y espero les guste este video amigos. Y vamos a seguir adelante. Ya va a aprovechar su desayuno. Miren que rico esto amigos. Un huevito. Bien cebolladito. Y el arrocito con tomatito. Fíjense amigos. De que acá en Ciudad Barrio. Salen tomatitos de. Le dicen. Le dicen veranero. Ese tomatito es acidito. Pero el arrocito. Así como lo ven acá. Está tan rico. Y siempre que voy a. Por esos lados. Cuando me dan deseos. De ir a hacer algún video. Me traigo mis. Dos dólares de tomatillo. Y como duran. Porque dan una buena bolsada. Por un dólar. Si es cierto. Esos tomatillos. Son súper ricos. Porque. Se hacen en huevos. En arroz. Y el arroz queda. Súper acidita. Y deliciosa. Y un saludito para Saúlito. Que está echándole ganas. Allá al trabajo. También en Sansuntepec. San Fidel. Por allí se ubican ellos. Por allí viven. A la niña María. A sus hijos. A todos los hijos. Que le están viniendo de la USA. Pues que Diosito los bendiga. Miguelito. Al otro muchachón. San. ¿Cómo se llama? José. José. José Cruz. Ahí está el amigo José. Allí pues que. Cuando viene a pescar. Me da ganas de reír. Que allá anda con todo. Ahí siguiéndolo. Con la lámpara. Para que todo lo salga bien. No caerse en el río. Son buenos pescadores ellos. Son buenos para pescar. Miguelito. Con la serie. Para el arpón. Para agarrar cangarejos. Para el fútbol. Ey. A Ronaldo. Le pusieron acá los hipotes. Ey. A Cristiano Ronaldo. Mandaron. Lo más que este salió. Más un poco. Más bajo. Dijeron. Un poco más bajito. Que a Cristiano Ronaldo. Así dijeron. Varios charos. Y unas bichas también acá. Así. Así. De que saluditos para la familia. Y todos los que los van a ver. A través de este video amigos. Recuerden que somos un canal agradecido. Y Diosito me los bendiga. Donde quiera que se encuentren. Voy a disfrutar yo del rico. Alimento. De estos desayunos. Así es. Buen provecho. Que me traen mis hijas acá. Vamos a ver que está el arrocito. Fíjense amigos. De que este desayuno. Acá. La vida del campo. Esto es lo que va a comer usted. Huevito. Arrocito. Solo se les olvidó el pedacito de cuajada. Pero al llegar me lo como. Claro. Se nos olvidó. Tortillitas recién salidas. Como la que quiere don Vicente. Allá en Washington. Así es. Súper ricas. De maíz. Miren. Así tortillas en ellas. Así están las tortillas ellas. Así es de queso a 100 pesos. Que están en rifa. Luego, luego vienen para acá. Échate para acá nena. Dijo la canción. Ahí estamos amigos. Ahí estamos. Nos vemos en un próximo video amigos. Saludos para todos los suscriptores. Para cada uno verdad. No sabemos los nombres. Muchos no nos recordamos. Si nos recordáramos. No mentáramos uno por uno. Pero sabemos que son muchos. Pero igual muchos saluditos. Un fuerte abrazo para cada uno. Y muchas bendiciones. Ahí estamos amigos. Recuerden que deseamos tenerlos acá. Para que disfruten de una rica tortillita. Porque yo sé que allá en Aúsa. Pasar la tortilla delgadita ahí. Sí. Mexicana. Si no me equivoco. Porque de México la mandan para allá. Y aquí pues la china. Para aquí está lista con el canasto. Porque estas no me van a gustar. Para agarrar más. Claro. Ahí estamos. Estamos. Nos vemos en un próximo video amigos. Suscríbanse. Gracias por el apoyo. Gracias. Gracias. Gracias.